Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a mostrar cómo extraer el texto de un PDF así como el que hice yo aquí para hacerle las pruebas o de una imagen, como la que tengo acá Bueno, antes que nada abriremos Google y entraremos a nuestro Google Drive Una vez abierto nuestra cuenta de Google Drive nos aparecerá esto con los archivos que tengamos yo tengo esto nada más y lo que hay que hacer es dar clic derecho y darle subir archivos buscaremos el archivo que nosotros queremos extraer el texto en este caso buscaré la prueba buscaré el PDF y le damos abrir como verán se habrá terminado de subir el PDF que tenemos aquí, como verán es un PDF o sea simplemente no lo puedo editar y el truco está en darle clic derecho al documento y darle abrir con documentos de Google una vez hecho esto empezará a procesar la información que se encuentra dentro del PDF y como verán aquí está el PDF al que nosotros podemos editar sin ningún problema después de esto es tan siempre como darle volver a la página de documentos y ahora en nuestra página de Google aquí estará el PDF que podemos editar o lo que podemos hacer es darle archivo descargar como y podemos bajarlo como un documento de Word como un Open Documento un formato de texto otro PDF o como un documento TXT o como una página HTML bueno eso es para un PDF para la imagen es tan simple como hacer lo mismo borrar estos dos documentos para que ustedes vean que no abro lo mismo ahí está ya no los tengo le damos clic damos subir archivos y buscamos el archivo que queremos buscaré la prueba pero ahora de imagen como verán es .jpg y es una imagen aquí está la muestra aquí incluso me dice que es una imagen y otra vez damos clic derecho abrir con documentos de Google como verán extrae de nuevo el texto está cargando y aquí se encuentra nuestro texto como verán nos deja la imagen en la parte de arriba que podemos hacerla más chiquita más grande o simplemente podemos cortarla y en la parte de aquí nos aparece el texto y igual que antes podemos darle descargar en diferentes formatos y si volvemos aquí nos aparece nuestra imagen ya a la que podemos editar bueno eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado y muchas gracias gracias